En el marco del mes de la cooperación escolar, la Federación de Asociaciones Cooperadoras Escolares del Departamento de la Capital celebra sus 92 años. Estamos en un momento en el que poco hay para festejar, pero realmente nosotros queremos, como nos pasó el sábado pasado en el Congreso, contarles a la comunidad que los cooperadores nos hemos juntado, porque pensamos que cuanto mejor formados estemos los cooperadores, mejor va a ser nuestra educación pública. Entonces, el mensaje de estos 92 años es que nosotros vamos a seguir defendiendo la educación pública de todas las maneras posibles. Y queremos hacer la diferencia. Queremos que esas escuelas que el Estado sostiene, que le paga a los docentes su sueldo, o que le paga a los asistentes escolares su sueldo, nosotros podamos hacer una escuela con mayor equidad. Para esto es importante mirar a la educación como una inversión en el futuro. Nuestros niños, niños y adolescentes son el futuro de este país. Entonces, si necesitan un edificio, sus docentes, sus asistentes escolares, el comedor y la copa de leche, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo. Y además, vamos a buscar la diferencia con proyectos que tengan que ver con hacer una educación con equidad. La misión de la Federación se centra en desarrollar la tarea del cooperador en estrecha colaboración con todos los actores de cada institución, fomentando el trabajo mancomunado y el sentido de pertenencia. Cada cuatro años es un desafío, porque también es acomodarnos a los gobiernos que van entrando. Y sería que cada uno viene con otra impronta que nosotros no tenemos que acomodar. Pero siempre es un desafío. Los cooperadores siempre tenemos desafío. El desafío en nosotros es que los niños tengan todo lo que por ahí al Estado no les pueda llegar. Tener como, por ejemplo, trabajar para que tengan ventiladores, trabajar para que tengan aire acondicionado, trabajar que tengan aquellas cosas a veces que por una cosa o por otra no se concreta, que pasan los años y no se concreta. Entonces, los cooperadores estamos para que se haga eso realidad. Y para que no esté mucho, sería a la vista todo lo que ellos necesitan. ¡Gracias!